Como si fuera poco ahorita que vieron una tormenta tropical, ¿no? Y entonces, es que son tantas las historias que escuchamos todos los días. Tengo amigos, colegas que trabajan en el medio que están allá y lo que nos platican es sobre todo lo difícil de la situación. Es una comunidad bien chica, bien unida, Surfside, y la desesperanza sobre todo ya, porque los días van pasando y es la lluvia, los incendios, lo que ha ocurrido. Y las críticas también al gobierno federal y también a las agencias que a pesar de que no han dejado estar ahí los bomberos de Miami-Dade, pero sabemos que no tienen la experiencia en este tipo de situación como platicábamos, como los topos de México, que aún no han podido entrar. Claro, y tienen ahí los equipos especializados que llegaron de otros países y están haciendo lo mejor en el esfuerzo, pero han tenido demasiados obstáculos en esta búsqueda y las personas ahí esperando noticias de sus seres queridos es desesperante. Rapidito voy a, rapidito para platicar, si el proyecto nos deja, nos deja un dato interesante, han ya retirado más de 4 mil toneladas. Imagínate bomberos retirando 4 mil toneladas de escombros y hace 3 días vi un video cuando se van los escombros cómo era escoltado por la patrulla de la policía de Miami-Dade porque en esos escombros, primero porque lo van a analizar por el ADN, porque puede que haya restos humanos, y segundo también por una cuestión de respeto, porque puede que hayan cadáveres ahí a los familiares. Así que, para que veamos la magnitud y la importancia de lo que estamos viendo ahí en el sur de la Florida. Y aquí seguiremos informándolo día tras día.